Mi corazoncito está de luto por tu amor Aprende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que es tu dueño, mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Y tú, ¿qué va? Mi corazoncito es mío, 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 mío Mi corazoncito es mío, mío, mío Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo No le digas a nadie